Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos los comportamientos de una persona valiente. Número 1. Afrontar el miedo. La valentía no significa la ausencia total de miedo, sino más bien la capacidad de actuar a pesar de él. Las personas valientes reconocen que el miedo es una emoción natural y comprenden que enfrentar situaciones temerosas puede llevar a un crecimiento personal y a la superación de obstáculos. Cuando una persona valiente se enfrenta al miedo, no lo evita ni se paraliza ante él. En cambio, se adentra en la situación o desafío temeroso y toma medidas para hacerle frente. Pueden experimentar nerviosismo o inseguridad, pero deciden actuar en función de sus objetivos y valores, en lugar de permitir que el miedo los controle. Número 2. Toma decisiones difíciles. Las personas valientes no evitan tomar decisiones difíciles solo porque implican riesgos, consecuencias negativas o salidas de su zona de confort. Aunque pueden experimentar dudas o ansiedad, no se dejan paralizar por ellas. En cambio, se enfrentan a la situación, evalúan cuidadosamente las opciones disponibles y toman una decisión basada en su mejor juicio. La valentía en la toma de decisiones difíciles implica ser fiel a uno mismo y no dejarse influenciar demasiado por las opiniones o expectativas de los demás. Las personas valientes son capaces de tomar decisiones impopulares si consideran que son las correctas o las más éticas en una determinada situación. Número 3. Autoconfianza. Las personas valientes confían en sí mismas y en su capacidad para enfrentar los desafíos. Las personas valientes no dependen de la aprobación o la validación de los demás para sentirse seguras. Tienen una base sólida de autoestima y valor propio, lo que les permite confiar en sus propias opiniones y decisiones, incluso si van en contra de la corriente. La autoconfianza no implica ser arrogante o infalible. Las personas valientes son conscientes de que pueden cometer errores y enfrentar fracasos, pero no permiten que eso socave su confianza en sí mismas. En cambio, ven los errores como oportunidades de aprendizaje y se levantan rápidamente después de un revés. Número 4. Empatía y altruismo. La valentía no solo implica actuar por uno mismo, sino también por los demás. Las personas valientes suelen mostrar empatía hacia los demás y están dispuestas a ayudar y a defender a aquellos que lo necesitan. Es importante destacar que la empatía y el altruismo no implican debilidad o falta de autointerés. Las personas valientes entienden que ayudar a los demás y actuar con empatía puede tener un impacto positivo en la sociedad y en sí mismas. Además, al poner en práctica estas cualidades, fortalecen su sentido de propósito y contribuyen a la construcción de una comunidad más solidaria y justa. Número 5. Honestidad. Las personas valientes suelen ser honestas consigo mismas y con los demás. La honestidad es un comportamiento fundamental en las personas valientes. Ser honesto implica actuar con sinceridad y veracidad en todas las interacciones y situaciones, tanto consigo mismo como con los demás. Las personas valientes se esfuerzan por ser honestas en sus palabras y acciones. No temen enfrentar la verdad, incluso cuando puede ser incómoda o difícil de aceptar. Son capaces de expresar sus opiniones y sentimientos de manera abierta y transparente, sin ocultar información importante o distorsionar la realidad. La honestidad en las personas valientes también se refleja en su capacidad de reconocer y asumir las responsabilidades de sus errores. No intentan evadir las consecuencias de sus acciones, sino que enfrentan las situaciones de manera honesta y buscan soluciones y reconciliación cuando es necesario. Número 6. Resiliencia. Las personas valientes tienen la capacidad de recuperarse rápidamente de los fracasos o situaciones adversas. No se dejan derrotar por los contratiempos, sino que aprenden de ellos y siguen adelante con determinación. Las personas valientes son conscientes de que la vida está llena de altibajos y que enfrentarán obstáculos en su camino. Sin embargo, en lugar de dejarse vencer por ellos, muestran resiliencia ante los contratiempos. Son capaces de mantener una actitud positiva y perseverar en busca de soluciones y oportunidades de crecimiento. Para saber más acerca de este tipo de personalidad, ve el siguiente video. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Por el momento esto ha sido todo. Atentos al siguiente video. Hasta la próxima.